El Castillo Maimón, que ahora se convierte, bueno, se viene, digamos, a adherir a la oferta hotelera desde su ubicación, el entorno de La Palomera. Sí, bueno, realmente es un espacio muy conocido por todos los cordobeses, muy cercano al conocido Puente de Hierro, a La Palomera y, bueno, es una finca de aproximadamente 60.000 metros cuadrados, propiedad de los hermanos Maristas, desde el año 46, 1946, que se construyó este edificio muy peculiar sobre una roca y que estaba destinado a noviciados de hermanos Maristas que estaban, bueno, realizando sus estudios para después incorporarse a la obra y empezar ya con su tema docente, que es el principal objetivo. Y ahora, pues, la idea ha sido reconvertir ese noviciado en un establecimiento hotelero, aprovechando, pues, las celdas o las pequeñas habitaciones que tenían los hermanos en aquel momento como habitaciones de hotel, adecuándolos, obviamente, a la oferta moderna y aprovechando, sobre todo, el entorno natural y paisajístico maravilloso y único que es aquella zona, que constituye aquella zona. Y, por otra parte, las características tan sumamente andaluza y clásicas de un edificio que realmente es muy, muy bonito. Esto lo vemos en el estilo, ¿verdad? Y también está ese lado un poco de tranquilidad, que puede ser su gran baza, ¿no?, como espacio. Uno de los grandes puntos fuertes de este establecimiento es que, sin estar dentro de la ciudad, está en la ciudad. O sea, no hay que salir del entorno de la ciudad, pues, para disfrutar de un espacio muy tranquilo, rodeado de una naturaleza magnífica, una vista realmente increíble de toda la falda de Sierra Morena. Y con todas las comodidades que vamos intentando que complementen la oferta para poder ofrecer, no solo al cliente que venga de fuera, sino también al propio cordobés, un espacio donde pueda recrearse los momentos de salir a tomar un café con alguien, de una copa, o en verano escuchar buena música en los jardines. La verdad que hay espacios para casi todo lo que uno se puede imaginar y poder desarrollar en aquella zona. Y muy cubierta también el área del deporte, ¿verdad? El deporte, teniendo en cuenta que el primer objetivo para el que se construyó aquel edificio y los anexos era, no solo para uso del noviciado marista, sino también de los alumnos de los colegios, tanto maristas como de otros colegios de Córdoba, rodea al espacio del hotel un campo de fútbol de dimensiones reglamentarias, también un campo de baloncesto, uno de balonmano, tres pistas de frontón, que aunque ahora en una primera acometida no se va a terminar completamente, sí es verdad que está ahí para, en el menor plazo posible, poderlo tener a disposición de todos los cordobeses que quieran utilizarlo. El principal destinatario, por lo menos, digamos, potencialmente sería ese turismo de congresos, de convenciones, pero se espera, digamos, una afluencia también de visitantes, ¿no?, en general, de turistas. Bueno, hoy en día el turismo se ha convertido en algo tan sumamente heterogéneo que hay que tocar prácticamente todos los segmentos para conseguir una ocupación que, bueno, que permita mantener unos niveles mínimamente exigibles, a nivel económico sobre todo, y mantener el producto. Es un hotel que, en un principio, su planteamiento está hecho en base a dos perspectivas totalmente complementarias. Una, lo que es el mercado de turismo familiar, que se desplaza sobre todo en fines de semana y va buscando espacios especiales, con encanto, con tranquilos, con buenos servicios, buena gastronomía, y en Córdoba de eso también podemos presumir muchísimo. Y luego, por otra parte, durante la semana está más volcado al turismo de empresa, más bien cliente de empresa que lo utiliza para jornadas de trabajo, para alguna convención, la oferta de salas que tiene un hotel, a pesar de que un hotel con pocas habitaciones, sí que tiene tres espacios de sala, con todos los últimos adelantos, sobre todo para facilitar que se pueda trabajar en unas condiciones óptimas. Una sala con 100 metros cuadrados, otra con 48 metros y otra con 48 también, totalmente exteriores, con luz natural, dotada de lo último que hay ahora mismo, como son los proyectores que pueden surgir del techo y proyectar sobre pared y algunos otros medios técnicos que hacen mucho más llevadero el trabajo de cualquier empresa que quiera celebrar allí sus jornadas de trabajo. Por otra parte, complementado todo por una buena gastronomía, que en este caso nosotros hemos llegado a un acuerdo con Cerco Luz también para que sean ellos los que exploten tanto el tema de cafetería como restauración y carta. Y en ese aspecto creo que estamos satisfechos porque se está complementando en este momento una oferta hotelera y turística para la ciudad realmente interesante. Este puede ser, digamos, la motivación principal por la cual se produce esta reconducción. Bueno, no son tiempos para tirar cohetes en ninguna materia económica, en ningún sector económico, pero bueno, que también es verdad que cuando surge la oportunidad de poner en el mercado un producto que realmente valga, valga la pena por su singularidad e incluso por sus expectativas. Como es este, yo creo que la congregación marista ha hecho una apuesta importante, también en el sentido de que no entregar el producto a una empresa, a una cadena hotelera, para que lo explote, sino decir, vamos a seguir hacia adelante porque el concepto de que es un hotel, pero que también ha tenido un pasado muy presente de congregación religiosa, pues tampoco se ha querido perder del todo tratando el producto como simplemente una mercancía, sino algo muy personal, es un hotel que uno de los elementos importantes y bonitos y espectaculares es la iglesia que está ubicada adentro del hotel, más una pequeña capilla realmente muy entrañable, muy pequeñita, son dos espacios que forman parte totalmente de nuestro hotel y que, bueno, aparte permitirá también que algunas celebraciones se puedan hacer allí y terminarla, complementarla después con algún servicio del hotel. Allí está el espacio, yo creo que a todos los cordobeses les va a encantar, es algo diferente, es algo nuevo, es una mezcla de turismo con arte y Córdoba yo creo que tiene mercado como para darle mucha vida a este tipo de hotel. Y además es un fruto que aunque comience a andar, viene tras una década de profunda restauración y un concepto muy pensado y, como decías, en estos tiempos tan difíciles, si nos tiramos a la piscina tiene que ser con las ideas muy claras, ¿no? Hoy en día tirarse a la piscina con las pautas que hasta el momento se han llevado es un suicidio económico, evidentemente. Hoy están triunfando productos que tienen peculiaridades, bien sea, por supuesto, en base a precios, está claro que marca totalmente el camino, pero que el producto que lo complementa o el producto que se vende tenga peculiaridades, cosas diferentes que puedas ofrecer para asombrar al cliente que te llegue. En este caso, nosotros estamos ofreciendo un edificio que ya de por sí está situado en una zona muy cordobesa. Yo creo que el barrio de Naranjo es uno de los barrios más queridos por todos los cordobeses. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de estar en el barrio de Naranjo y, de hecho, toda nuestra publicidad y todas las comunicaciones que hacemos externamente las estamos haciendo siempre con especial cuidado de que aparezca no solo la calle, sino la ubicación del barrio de Naranjo. Y luego, por otra parte, el mero hecho de entrar a ese espacio de tantísimos metros cuadrados, donde poco hay que no esté utilizado, rodeado de huertas, rodeado de naranjos, de olivos, pues bueno, también va a permitir otra serie de opciones para aquellas personas que viajan y que quieren hacer algo especial en su vida. Cuando ya tengamos abierto el hotel definitivamente y los papeles que prácticamente nos quedan ya muy poco para tenerlos arreglados, podamos ya abrir la puerta al público, ya os comunicaremos algunos matices muy curiosos que queremos que sean parte, desde el primer día de la vida del Castillo del Maimón, con vista al cliente y permitirle hacer cosas que a lo mejor hasta el momento no han caído, pero que son factibles y que no solamente se oyen por ahí como una frase que se repite, sino que también se puede llevar a cabo en un hotel. De hecho, está ahí simplemente a la espera del trámite, digamos, de la aprobación, el visto bueno, el ok, como se suele decir, por parte del Ayuntamiento, de la Junta, para echar a andar. Aunque veo que hay proyectos para el futuro, que vamos a empezar, pero todavía con muchas más cosas por hacer. Esta es una primera fase del cambio de utilización de casa interna de noviciados a hotel como tal. Entonces, es un proyecto que hay que decir que es ambicioso, hay muchísimos espacios, sobre todo en exteriores, para poder utilizar y adecuar a muchos usos. Y que bueno, queremos salir, en esta primera tirada, queremos salir con un producto que básicamente vaya anunciando lo que va a venir después, esperemos que no dentro de mucho más tiempo, pero lo que hay ahora mismo y lo que se va a abrir, yo creo que es un producto ya de por sí suficiente como para llamar la atención. La segunda parte, pues bueno, el deporte formará parte muy importante también de la oferta de Castillo Maimón. Hay instalaciones, infraestructuras como para, una vez que se pueda mejorar y perfeccionar, acometer otra serie de mercados que también son muy interesantes y que ven a Córdoba como un destino muy factible para desarrollar sus actividades. Pues mucho camino por recorrer, pero pisando sobre seguro, porque además se ha contado contigo, con tu grandísima experiencia y desde aquí, Fernando, pues bueno, darte mucha energía, muchos ánimos, sobre todo para el principio, porque todos los inicios son no malos, sino complicados, simplemente estarás pues a tope, sin parar, así que te agradecemos mucho que nos hayas hecho este pequeño hueco y bueno, como siempre, una vez más, pues bienvenido a esta casa y muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros y venir a esta casa siempre, como comentábamos antes, es un placer para mí. Muchísimas gracias.